El Emelec goleó 4 por 0 a Deportivo Cuenca, dirigido por el ex futbolista Alex Aguinaga, quien no encontró explicación a la catastrófica derrota que formó parte de la jornada número 12, aplazada por la participación del elenco azul en la Copa Libertadores. Cuando transcurrían los 34 minutos, Emelec se adelantó en el marcador por intermedio del argentino Emmanuel Herrera, quien con un disparo cruzado derrotó al golero Hamilton Piedra. El atacante Gaucho amplió la diferencia en el minuto 58 al desviar un remate de Fernando Gaibor. Miller Bolaños, a los 71 minutos, al vencer en el mano a mano a Piedra y Marcos Mondaini en el 85, en un nuevo duelo con el portero cuencano, confirmaron la goleada millonaria en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca. Liga de Quito se mantiene como líder del campeonato ecuatoriano de fútbol con 33 puntos, 3 más que Independiente del Valle.